Si algún día te olvidas de nuestra amistad, te juro que soy capaz de hacer locuras por ti, soy capaz de, tirarme de arriba de la casita de mi perrito, me ahogaría en una tapita de gaseosa, me pelearía con un, mosquito por ti, y si después de todo esto sobrevivo, me ahorco con un fideo cosido. ¿De qué te estás riendo? Si te estoy hablando de un tema serio, te saque una sonrisa ¿verdad? Te quiero muchísimo y jamás me olvidaré de, ti. Envíaselo a todos tus amigos, que más quieres y reenvíamelos y yo lo soy, si eres mi amigo, tienes que leer todo esto. Amigos falsos, nunca te han visto llorar, amigos de verdad, lloran contigo, amigos falsos, tocan la puerta de la casa, amigos de verdad, entran solos y abren el refrigerador, amigos falsos, están ahí por un rato, amigos de verdad, están ahí por toda la vida, amigos falsos, ignorarían esto, amigos de verdad, se lo mandarían a todos sus verdaderos amigos y esperar a que le llegue de vuelta, pobre de ti si no me llega. 1. Si te matan hoy, perdón pero no podría estar en tu funeral, porque estaría en la cárcel por haber matado a la persona quien te lo hizo. 2. Cuando hayas terminado de leer esto se lo debes mandar a 20 personas a quien quieres de verdad incluyendo a la persona que te lo mandó. 3. Si recibes por lo menos 10 veces eres un amigo de verdad. Estén o no conectados tienes que enviarlo a 20 en una hora.